Presenta Citizen Eco Drive, no más cambio de pilas. Esto es El Replay. El partido después del partido. Goles atajadas, aplausos y silbidos del partido del día. En 13 a 0. El Replay, El Replay, El Replay. Y ya juegan Corea y Uruguay por los octavos de final de la Copa del Mundo. Pelota que tiene Corea, totalmente de blanco. La selección asiática Uruguay, vestido de Uruguay. El balón lo tiene Fuchile contra la línea izquierda. Tiene Fuchile la maga, es Godín. El que pisa la pelota, maga salir hacia atrás, luego sale hacia adelante. La tira larga contra un costado, pelota que toca para Suárez. Suárez a un costado, va dejando para Forlán. Forlán levanta sobre el área, la busca palito para ir a la, tocaron atrás. ¡Ay! Se entreveraron entre el arquero y el defensa. La pelota casi termina en el arco. La viene a buscar Arevalo, cabecea adelante, la baja en el pecho aquí. Aquí sale por derecha, tirando la pelota contra un costado. Marca ganando otra vez Uruguay, viene para Forlán. Forlán gira por izquierda, la toca atrás para el cancha. El cancha se para en la mitad de la cancha. La cambia contra el costado, mal pelota que queda en la mitad del camino. Se la lleva Bach, responde Corea. Bach se arrima al área, va Bach. Lo traba el Bach uruguayo. La tosta, Lugano, se queda con la pelota y sale, tirando por un costado. La va dejando para Rerruso, Rerruso la abre por derecha para Maximiliano Pereira. Pereira cruza la mitad de la cancha, primer minuto de juego. Leida para Cavani, Cavani prepara el tiro cruzado. La pelota la saca Chá desde el área y hacia la mitad del terreno. Ahí va buscando otra vez para Uruguay el cancha. El cancha tocó para el ruso. El ruso levanta la pelota para Cavani, Cavani la baja en el pecho. La juega atrás, la va tirando a la mitad de la cancha para la tosta Lugano. Entreverado alcanza a dejar igualmente para Cavani. Cavani escapó, se viene Cavani. Cavani corre, tocando para Suárez. Ahora es metido para Cavani, Cavani corre contra el área. Va a llegar primero, cerrando los caminos. Sí, se lleva la pelota contra el fondo y la saca por el medio en dirección de Juntsu. Juntsu juega para ahí y gira por izquierda. Traba, tocando la pelota afuera Suárez. Lateral para Corea, primero del partido. Minuto 5. Y la pelota está ubicada a unos 4 metros fuera del área. Muslera se recuesta contra el vertical derecho. Grita para que se sume un cuarto hombre en la barrera de Uruguay. Hay dos de Corea que se paran para obstaculizar la visual del arquero uruguayo. La pelota puede ir ahí donde están esos dos jugadores. Se para Bag Chuyong a unos 5 metros fuera del área. Vendrá la pelota a 4 minutos de la primera parte. El árbitro viene a conversar con Palito Pereira y con Lee. El número 14 de la selección de Corea va a dar la orden. Stark camina a 3 pasos, 4 atrás. El número 10 coreano. Vendrá la pelota contra el área de Uruguay. Viene a conversar otra vez con la barrera. Da la orden el árbitro. 4 y medio, primera parte. Todas las miradas al arco de Muslera. Le va a pegar a la pelota Bag Chuyong. Da la orden Stark. Vendrá el remate contra el arco de Uruguay. Pegó en el palo. Pegó en el palo el tiro de Bag Chuyong. A la pelota con este número 10. Se escapó el arco de Uruguay. Bien pateado además. Hizo la comba esa que no ha hecho mucho la yabulania en los tiros libres. Por arriba de la cabeza del lugar y bajando justo. Ya te perdimos, profe. No, no, no. Ah, está bien. Me tranquiliza en saber que... No, no, lo que pasa es que tampoco es cuestión de estar hablando todo el partido. Pero bueno, lo que hay que aprender es que lo que no podés hacer es faltas por allí. Porque te pueden complicar la vida. Ahí lateral ahora para la selección de Uruguay. De frente al área de Corea. Recién la pelota dio en el palo. Separaron varios corazones por acá. Lateral que va a hacer Fuchile. Pelota que espera Palito Pereira. También Forlán y Cavani en el área. Suárez también. Viene al lateral de Fuchile. Pelota que viene a buscar Suárez. La bajó Suárez. No hubo falta allí. La pelea Suárez. Le quedó para Cavani. Cavani intenta buscar un lugar para tirar. Rebotó. La busca Forlán. Le pegó al arco. John, John, John. Controla en el centro del arco. Minuto 8. Que viene Corea. Pelota que tiene Bagla. Tiró contra el área. Saca Fuchile. Devuelve el arco. Y a la mitad de la cancha una pelota que viene a buscar Forlán. Se la lleva a Forlán entre tres. Corre Forlán. Enganchó. Va Forlán. La puede meter para Suárez. Rebotó la pelota. Le queda para Cavani. Cavani abierto por derecha. La tiene Cavani. Siete y medio. Cavani enganchó de la punta al medio. No llega nadie. La tiene siempre Cavani. Cavani la abre. Ahora para Forlán que corre por izquierda. Ancho y largo de la cancha. Para la pelota. Forlán enganchó y escapó. Tira el área. Corre Suárez. Le reloj al arqueo. ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo Suárez. Suárez apareció por el segundo palo. Un error grueso del arquero John. La pelota la fue a buscar Forlán en la izquierda. Enganchó al medio. Tiró el centro cruzado. El arquero quedó a mitad de camino. La pelota le quedó a Suárez por el otro lado que sin él tiró. Y él se clavó contra el vertical derecho. Pasa a ganar Uruguay ocho minutos. Luis Suárez. Uruguay uno. Corea cero. Impresionante, ¿no? Impresionante. Una jugada, además, donde vos sabés que Cavani fue muy inteligente porque no tenía quien dársela. La tira larga para afuera del área para que Forlán la vaya a buscar. Y a partir de ahí arranca esa jugada. Yo cuando vi que el arquero no llegaba y lo vi entrar a Suárez, muy sesgado, dije, ay, no lo tirará para afuera, ¿no? Pero no. Es increíble, muchachos. Uruguay está ganando. Minuto 30. Sale con la pelota Uruguay, pero terminan perdiendo el balón que tiene. Ahora Back la pisa entre dos de Uruguay. Por el círculo central va con la pelota Back. Back la tira adelante. Marca Lugano. Recupera la pelota Lee. Lee la tira contra un costado para el número 17. Jung Young se viene de la punta al medio. Es Back el que la tiene. Corre Back. Le va a pegar al arco. Apenas, apenas, apenas afuera el tiro cruzado de Back. Saque de meta para Uruguay. Podríamos decir que esta fue la más cercana que ha tenido Corea con la del palo, ¿no? Aquella que en el comienzo del partido nos paralizó a todos. El tiro libre. Claro, con el tiro libre. Los dos de Back, del número 10. Minuto 42. Ahí está con la pelota Corea. La tiran arriba. Marca ganando bien Maximiliano Pereira. Contra Uruguay. Corre con la pelota el Maxi. El Maxi cruza a la mitad de la cancha. La tira para Suárez. Por el medio Forlán. Va con la pelota Suárez. Levanta la vista. Jugó para Forlán. Viene con Cavani. Con Maxi. Escapó. Tiró para el penal. 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 Pegó en la mano. Clarita. Pegó en la mano el tiro de Maximiliano Pereira. Clarita. El árbitro, si bien mide la intención, la pelota iba directo al arco. Debió cobrar penal. Se escapa al arco coreano, Ricardo. Increíble, increíble. Cómo le paró la fortuna, ¿no? Porque en definitiva... Ahora cobra la mano de Lugano. Lugano se queja de un golpe. El árbitro marca tiro libre para Corea en el cierre de la primera parte. Va a sacar el Maxi Pereira cuando el árbitro va a dar por terminado el primer tiempo. En ese instante, cuando sacaba el Maxi, el alemán Stark, que ha tenido un par de fallos por lo menos discutibles, marca el final del primer tiempo. Con gol de Luis Suárez. Desde los ocho minutos, Uruguay está derrotando por los octavos de final de la Copa del Mundo a Corea. Uno a cero. El replay. Bueno, con un cambio comienza el segundo tiempo en Sudáfrica. Victorino por Godín en el equipo uruguayo. La pelota la tiene en el lateral derecho. Maximiliano Pereira, pelotazo largo contra Campo Coreano que va buscando Suárez. Entre tres recibe una pelota a Suárez que toca atrás para Cavani y le pega a Cavani. Marca mano. Esta la cobras, ¿eh? Sos un sinvergüenza, Stark. Esta la cobras. Será tiro libre para Corea sobre el costado izquierdo. Ya entramos en esa a los 30 segundos del segundo tiempo. A los 20 está pidiendo. Sinvergüenza. Corrupto. Claro, ya a los 20. Sinvergüenza. Sinvergüenza es un, podríamos decir, un insulto de señoras que toman el té. Bien. Minuto 50. La pelota la tiene Corea, es cierto. La van sacando atrás casi. Se la gana Suárez. Viene para Lee. Lee va a Campo de Uruguay. Pisa la pelota. La tiene el número cuatro. La va tocando en corto ahora para el futbolista Kim. Kim retrocede casi desde la mitad de la cancha tirando contra su propia área. En donde sale para controlar el arquero Jong. Jong fuera del área. Le pega largo a Campo de Uruguay. Pelota que baja cerca del área celeste. Arriba. Saca Lugano. La pelota que da ahí nomás. Marca bien. Desde atrás ganando Cavani. Una pelota que completa pegándole a la mitad de la cancha el Maxi Pereira. La baja. El número 14 Lee. Lee tocó por un costado para Jong Pio. Jong Pio se viene por izquierda. Corre el número dos. Escapó. Gran jugada. Tiró el centro. Rebotó la pelota en el área chica. Cerró justo Victorino. Sacando por el fondo afuera. Tiro de esquina para Corea. Un nuevo norte. Así que fue peligrosa. Porque se emitieron hasta dentro del área. Ese taco fue impresionante. La verdad que fue una muy buena llegada de Corea. Ahora hay tiro de esquina sobre el lateral izquierdo. Pelota que acomodan en el cuarto de círculo. Insisto. De Olímpica. Yantar levanta la mano para tirar el centro. El número 16. Esperan 5 o 6 hombres de Corea. Pelota al área. Arriba Lugano. Despeja. Fuera del área. Una pelota que completa. Sacando Maximiliano Pereira. ¡Pum! Para arriba. Cuando baja. Sobre la izquierda la controla el número 14 Lili. La tira atrás. Otra vez para el número 4. Yoyo. La juega por un costado en dirección de Lili. Lili sale por izquierda. Avanza con la pelota Corea. Espera Uruguay. La tiran por el medio para Kim. Kim se para en el círculo central. Lo viene a buscar Forlán. La pelota la tiene Kim. Kim por bajo. Tocó para Backpack. Por un costado. Juega la pelota en dirección de Lili. Lo presiona Maximiliano Pereira. La tiene Lili. La tiene que tocar atrás. La va dejando sobre el círculo central para Kim. Kim juega la pelota por un costado para Lili. Avanza el número 14. La mete para Kim. Kim para Lili. Lili mira el área. La tiene Lili. Levanta al centro buscando a Kim. Arriba Lugano. Otra vez. La pelota quedó ahí nomás. ¡Tiró! Se lo perdió. Se lo perdió Back. Solo, solito y solo dentro del área. Le pegó muy de abajo. La pelota se fue lejos arriba. Saque de meta para Uruguay. Se vinieron arriba con todo. Dos llegadas seguidas. Están complicando adentro del área. La primera por abajo. La segunda por arriba. La está perdiendo muy rápido la pelota Uruguay. No tiene tiempo. No la tiene. Entonces está siendo asediado constantemente por este equipo coreano que arrancó este segundo tiempo muy metido. Minuto 58. Pelota larga que gana Suárez. Suárez se metió en el área. ¡Ay! Le quedó apenas larga. El balón sale para buscarlo. Yon, el arquero coreano. Experiencia buena técnica. Hace la diferencia también en Comería. Por eso lo más exigente confía en Aluco. Comería Aluco. Más de 25 años al servicio de tu vehículo. Tepeja. Fuchile de cabeza. Un costado. Una pelota que Palito levanta. Campo coreano. La corre el propio Palito. Va a buscarla sobre el área del equipo coreano. El número 14. Y la toca atrás para Yon. Yon devuelve a la mitad del terreno. Cuando baja. La pelota salta para buscar a Arevalo. La corre el ruso. No, no la corre. El ruso pensó que llegaba Cavani. Pero apareció por detrás de él. Un coreano la van tocando por un costado para Cha. Cha se viene por derecha. Cha la tira a la punta en dirección de Kim. Kim se acomoda. Busca la línea final. Puso el freno. La tiene Kim. Kim otra vez para Cha. Cha tira la pelota al área. Muslera. Muslera. Voló contra el vertical izquierdo. Para controlar el cabezazo de back. Buena llegada de Corea, Ricardo. Muy bien, Muslera. Muy atento. Sacó un par de pelotas. Y esta fue una tajada importante. En una buena llegada de Corea. Que sigue teniendo el predominio en el juego. Minuto 68. Marca los pasos. El alemán Stark le pide que vaya un poquito más atrás al Maxi Pereira. La pelota desde la izquierda va a ir sobre el área del equipo uruguayo. Que defiende prácticamente con todos. Ahí va el centro. Arriba van varios. La pelota quedó en el área. Acabeció. Gol. Gol de Corea increíble. Apareció el 17. Lee Chung-Yong. Para recibir una pelota casi en forma de rebote. Dentro del área chica. Salió Muslera para tratar de evitar. Y el cabezazo no lo pudo controlar. Fuchil en la línea del arco. La pelota se metió en el arco de Uruguay. Empata la selección de Corea. Lee Chung-Yong. Corea 1. Uruguay 1. 22 y medio. Era demasiada la presión que estaba metiendo Corea. Uruguay no encontraba la pelota. No la encuentra. No encontraba la forma de salir. Detenerla. De aguantarla. Y bueno. Finalmente apareció. Esa jugada de la más tonta. Una pelota que rebota dentro del área. Y que Uruguay no tiene respuesta para darle. Ahora el partido se plantea en una situación bastante dramática. Porque Uruguay no está jugando bien. Y no ha podido llegar al arco rival. Para ganar el partido va a tener que cambiar lo que está haciendo. Y dejar de atacar. Si se acaba atacando. Dependiendo si ahora va a tener que empezar a atacar. Vuelve a acomodar Forlán en el centro del área. Espera a Victorino. Da la orden el árbitro. Va al centro. No puede sacarla. El hombre de Corea le queda para Suárez. Engancha a Suárez. Se acomoda a Suárez. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! La pelota la fue a buscar Suárez en el área. Se acomodó. Sacó un remate formidable. Contra el vertical izquierdo del arquero. Que voló y nada pudo hacer. 35 minutos segundo tiempo. Vuelve a ganar Uruguay. Suárez el salteño. Uruguay 2. Corea 1. ¡Suárez no más! ¡Ay, por favor! Te juro. Te juro que... No, que empecé a gritar antes que entrara. Porque estaba... Vi bien en la trayectoria de la pelota. Cuando le pegó, vi que daba vuelta. Se va. Gol. Empecé a gritar el gol cuando la pelota estaba en el área chica. No puedo creerlo. ¿Por qué tuvimos que sufrir tanto? Si en 5 minutos salimos a buscar el partido y lo encontramos de vuelta. Otra vez Suárez. Uruguay gana. Ahora, muchachos, por favor. Quedan 10 minutos. Cuiden la pelota. Pínchenla. Tírenla por afuera del techo. Minuto 87. Pelota larga. Arriba. Gana un coreano. Despeja bien Lugano en el fondo. La pelota la baja Lee. La tiene Corea. 41 y medio. 2 a 1 Uruguay. Pelota que tiene Back. Back se viene por bajo. Tiró sobre el área. Va un coreano. Tiró. Muslera. Muslera. Y en la línea Lugano. En la línea Lugano. Milagro en el arco de Uruguay. Tapó a media. Muslera. Una pelota profunda. La pelota se metía contra el arco. Y Lugano la sacó cuando entraba. Se escapa Uruguay. Viene Corea. La tiene Lee. Engancha Lee. Mete al área. La toca Back. Back la levanta. La saca como puede Victorino. Le vuelve a quedar a Back. Tiró. Afuera. 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 El tiro de Back. Saque de meta para Uruguay. La jugada anterior. No sé quién puede. Si era Lugano o quién. Pero lo dejaron. No, era el plato Fernández. Habilitaba. Lo dejó solo, solo frente al arquero. 47-53. Mira el reloj, por favor. Mira el reloj, por favor. ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! Está entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! Va a jugar el próximo viernes, los cuartos de final de la Copa del Mundo. ¡Uruguay nomás! Cuando nadie creía. Cuando nadie esperaba. Uruguay se mete entre los ocho mejores del mundo. Ha ganado la selección nacional. Con dos goles de Suárez. A los ocho y a los treinta y cinco del segundo tiempo. Uruguay ha derrotado a Corea. Y es cuarto finalista de la Copa del Mundo. Histórico, histórico resultado. Uruguay entre los ocho mejores. ¡Uruguay nomás, profe! ¡Ay, ay, ay, muchachos! No, no, no puedo. Yo no puedo creer. Pero acá los uruguayos están, me imagino lo que debe ser ya, en Montevideo. La gente tirando puentes, saliendo afuera a la calle. Empezar a festejar desde ya lo que ha sido esta victoria. Bueno, acá los jugadores siguen todos adentro de la cancha. Abrazándose, entrenadores, todo el mundo. No se han ido ni siquiera los coreanos. Algunos están muertos, no pueden más. Agarrándose la cadera. Impresionante, impresionante. La verdad, impresionante, señores. Ganó Uruguay, ¿eh? Yo creí que cuando les hicieron el gol, estábamos liquidados. Y encontró, se dio vuelta al partido, encontró el gol y siguió jugando. Y bueno, está. No sé, festejen, como decíamos antes. Esto es para festejar realmente porque la victoria nos ha puesto entre los ocho mejores del campeonato del mundo. Y creo que cuando vinimos al mundial, nadie soñaba con esto. Citizen EcoDrive es una verdadera joya que se alimenta de la energía más ecológica. La luz. Descubra esta maravilla de la tecnología. Citizen EcoDrive. No más cambio de pilas. No más cambio de pilas.